A fin de proteger los derechos de los consumidores mexicanos durante la temporada vacacional, la Procuraduría Federal del Consumidor intensifica sus acciones de verificación y vigilancia en los giros relacionados con la temporada, indicó la Procuradora Federal del Consumidor, Lorena Martínez Rodríguez. Por la época de vacaciones se lleva a cabo el programa especial de cuaresma y de vacaciones. En este rubro específicamente Profeco realiza acciones que tienen que ver con darle la posibilidad al consumidor de poder presentar una queja de manera inmediata una vez que sufre algún abuso. Detalló que en el operativo de cuaresma y semana santa, la Profeco ha clausurado 305 establecimientos y ha aplicado multas por 15 millones de pesos e inmovilizado más de 15 mil productos en todo el país, en los giros que se supervisan. ¿Qué verificamos en época de vacaciones? Pues fundamentalmente hoteles, restaurants y algunos otros centros turísticos que por naturaleza congregan a muchos usuarios, aeropuertos y en este sentido estamos en 10 aeropuertos. Indicó que en las terminales aéreas las principales quejas son porque no se respetan las reservaciones de los usuarios, lo cual se atiende de inmediato por la Profeco. Cancelan de manera improvista un vuelo y eventualmente Profeco interviene para poder llevar a cabo en ese mismo momento la conciliación y garantizar el acceso del pasajero al vuelo que en su momento se reservó. Dijo que Profeco también tiene módulos en las terminales terrestres de ciudades turísticas como Morelia. Hay presencia permanente de módulos de servicios en estas ciudades que son Cancún, Puerto Vallarta, Morelia que está incluida en este programa de la Secretaría de Turismo, la ciudad de Guadalajara y Monterrey. Precisó, ¿cuáles son las quejas más recurrentes? Las quejas más recurrentes tendrán que ver definitivamente con el problema de las reservaciones en los restaurantes, el acceso a los lugares o establecimientos condicionados. Y uno de los rubros que invariablemente siempre se incrementa en esta época, después o posterior a esta época, es las quejas relativas a las adquisiciones de tiempos compartidos. Martínez Rodríguez informó que durante la cuaresma se intensifican la vigilancia en la venta de productos del mar para verificar que estén en buen estado. Para Cuasar TV, Andrea Fernández.